No son cambios de funcionarios, sino rotaciones las que está haciendo Javier Umpiri en la municipalidad de Puno. Así se demuestra en dos casos. En el terminal terrestre, la cuestionada Belinda Marisol Vilca Chávez pasó a ser la nueva procuradora pública del municipio y Ubaldo Apasa Acero dejó de ser asesor municipal y asumió la gerencia del abandonado terminal. Ubaldo Apasa Es uno de los fundadores del Fadeb, movimiento político que está en campaña electoral con la finalidad de llegar a la región. Él nos cuenta su experiencia laboral en estas dos gestiones. Dice, trabajó en la subgerencia de logística, fue encargado en la oficina de administración, también en la subgerencia de contabilidad y estos dos últimos años estuvo como asesor de alcaldía de Luis Butrón. Bueno, en toda esta gestión, en estas dos gestiones del ingeniero Luis Butrón Castillo hemos estado laburando en diferentes áreas de la municipalidad provincial de Puno. En la subgerencia de logística, como subgerente, he estado encargado de la oficina de administración, de la subgerencia de contabilidad en algunos casos y, bueno, estos dos últimos años he estado como asesor del despacho de alcaldía del ingeniero Luis Butrón Castillo. Sobre el nulo trabajo de su antecesora no quiso hablar mucho, pero reconoció las deficiencias en la infraestructura, también en la parte operativa, como las puertas malogradas. Finalmente nos habló de las cámaras de vigilancia, de las que solo funcionan nueve, y en el caso de los equipos de comunicación, el nuevo funcionario encontró más de ocho radios de comunicación malogrados e inservibles.